Tu familiares te van a salir por el WhatsApp, Facebook, Internet, todo, lo que puedan salir, todo. A ver dónde están los pones. Ah, ya. 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 A ver, ya, uno, dos y tres. Cumpleaños feliz, te deseamos adquirir. Cumpleaños, don Mario, cumpleaños feliz. Happy birthday to you, to you, to you. Happy birthday to you, to you, to you. Happy birthday, don Mario, happy birthday to you. Que va a ser tú. ¡Ah! Que bueno me sopla. No, de la puerta dice. El sople. Ya, papi, dice que sople la, 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 la. La bestia para eso, que no me funciona. Más, sí, madre mía. Por gusto, para nada. Pero mire lo que no le abre Por fin se le abrió Uy, por fin se le abrió Dele parar Dele parar Y venga por acá para que veamos ¿Eh? Oye Me trae 10 al medio maestro ¡Belleza! 5 botes en una Mañana sale la marea de un baño Mierita, mierita venga Las nueve salen de un baño Venga Venga, para poder hacerle la torta Papi Que dice que muerda a la tonta No, no tengo dientes Buena, buena Bese la torta Si no la muerde la besa Bésalo, besalo ¿A qué? A la torta Ya eso es todo Ya eso es todo Dice Mírenlo Ay, vea Ay, vea No es que me pones el pavo Bueno Ahora sí Papá, esto que lo hacemos por su cumpleaños Que hoy día ha sido su cumpleaños Y por eso estamos todos aquí reunidos con usted Que Diosito le dé más bendiciones Y esperemos que el próximo año Estemos todos así iguales Reunidos entre toda la familia Y que sigamos cumpliendo Y siga cumpliendo muchos años más Al lado de toda su familia y sus nietos Eso es lo que le pedimos a Dios Que Diosito le dé vida para estar con usted Y para eso es esta dedicatoria Es para usted, papá, por su cumpleaños Y que viva el santo ¡Viva! Ya ven ¿Qué te haces el regalo? ¡Ah! Ahí están dos Ahí están dos Y los pollos que ya los comí Es todo eso para usted, papi Y lo importante es que estamos aquí Yo trajela Yo trajela